Gran Almirante Thron Tercer programa del mes Es el nombre careta Thron, recordemos que El nombre de natalicio Es Mitrao Nurgodo Si, ya vemos las cosas Por su nombre, y de ahora en más Le vamos a seguir diciendo Thron, porque el otro es Impronunciable a largo plazo Eh, vamos a ser sinceros Tipo, hashtag padres de mierda Mitrao Nurgodo, no te lo dice nadie O sea Puedo decir algo antes de meternos de lleno En el Gran Almirante Thron Quiero que sepan que durante el corte Durante el corte, Diego hizo Mierda su micrófono No lo tengo a mano, porque no sé ahora Donde mierda lo dejé, pero rompí mi micrófono Corbatero, así que Probablemente me escuchen diferente Me escuchen un poco más lejos Tal vez, ténganme paciencia Hoy no me van a poder escuchar cuando vaya Del otro lado a operar la computadora Son cosas que pasan Para arreglar el micrófono Necesitamos que Nos hagan sus super chats O se suben al Star Loser Club Y ahora sí Nos metemos De lleno Una cosa que te va a indignar Antes de meternos 100% de lleno Con Mirrao Nurgodo Uno de los deslikers del día de la fecha Abiertamente es nuestro moderador Que dijo Yo le di dislike Tipo No sé qué me va a hacer cambiar de opinión Pero yo le di dislike Gracias Gracias por tanto Gracias Gracias Felo Por eso Bien Gracias por tanto Y ahora sí Nos vamos a estar de lleno Con La historia que le compete Al gran Admirante Admirante Se me mezcla mucho Admirante Con Ad Entendés En español Y en inglés Como que se me Me conjugan raro Vamos a ir de lleno Con La historia que nos compete En el primer jueves Del mes Estuvimos hablando De sus orígenes Tanto Ganon como Legends En el programa De la semana pasada Estuvimos hablando De toda Su principio imperial Y cómo se desarrolló Desde ser un pequeño cadete Al cual le hacían bullying Hasta Llegar al rango De gran Admirante De manos De nada más Y nada menos Que Que le pone El badge La insignia Ahí que le vemos Ahí de todos colores Y terminamos Cuando Estaba a cargo De todo el borde exterior Y Era ya Tenía un nombre Reconocido Adentro de las filas Vamos a meternos Entonces ya de lleno En lo que sería La línea Canon De cómo continúa Su historia Y nos tenemos que meter En la historia De Star Wars Rebels Que La serie animada Arranca con En el 5 Antes De la En el 5 Antes de la batalla De Jabin Vamos a hacer Un muy breve Resumen De lo que era Star Wars Rebels En la historia De un niñito Que está en Lota El huérfano Lo encuentra Un Jedi Sobreviviente Al orden 66 Con un grupo De rebeldes Que son La Fénix Ahí tienen El póster De la temporada Pasan cosas Quieren liberar Lota Les mandó Por el imperio Si lo quieren liberar Ese es más o menos Star Wars Rebels Si no Véanlo Es una Fucking Gran serie Es muy buena serie Ataca en el 5 Antes de Jabin Pero recién En el 2 Antes de Jabin Es cuando El comandante Price Que estaba ahí Como era El capo De ese sector Lo llama a Tarkin Y le dicen Che mira Tenemos un problema grave Con esta célula rebelde En todo este sector Tenemos mucha fábrica Todo borde exterior Muy fabril Muy de De recolección De recursos Y tenemos una célula rebelde Que nos rompe Bastante las pelotas ¿Conoces a alguien Que conozca el borde exterior Y que sea bastante frío Como para Trabajar con una célula rebelde? Voy a Kazam Tarquin le dice Tarquin le dice Tengo A quien buscas Y prepárate Porque es azul Si Es frío Como el mar Profundo Porque no Tiene corazón No Tiene alma Que le estrujen Es todo Lo que está Bien Dentro de lo que está mal Y así es como Tarquin Se introduce En el universo De las series animadas Para mi forma de ver De la mejor forma posible Porque Ya Vader Había intentado Un poco Si crees Atenuar La célula rebelde Y falló Y después de Vader Lo llaman a Throne Lo que Es un buen Es un buen detalle Y le mando Un abrazo gigante Rapidito Al amigo Nico Paiges Gracias Nico Pero seguimos Perdón Seguimos Gran dato Es cierto ¿No? Porque Throne Viene Después De que Vader Aparece Si no me equivoco Al final De la segunda temporada Rebels Si es que aparece 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 Vader Exactamente Que Falla Básicamente Y recién en la temporada 3 Es donde aparece Throne Si en la segunda temporada Básicamente aparece Soka y Vader En la tercera Aparece Vamos a meternos entonces De lleno En lo que En lo que va En esta tercera temporada Si Lo primero que hace Throne Cuando lo vemos Así animada Es ir A aplacar La rebelión Que estaba Chegándose a cabo En Rylos Recordemos que El líder De los libres De Rylos Era nada más y nada menos Que el padre De Hera Chamsindula Ahí poneme la foto Que sigue por favor Ahí la podemos ver A Hera Hera interviene En esa Cuando Cuando el imperio Quiere tomar Rylos El Fenix Squadron Interviene Porque es algo Que le gustaba Hacer mucho A el Fenix Squadron Le gustaba Meterse a donde Hay los Vamos a ser sinceros Básicamente Vamos a ser sinceros Tipo Habían un montón De razas diferentes En el Fenix Y todos tenían Que cuidar a su planeta Mientras eran un equipo Todos Entienden a lo que voy Pero bueno Lo que A ver Pasa esta situación De que capturan a A Hera La termina medio Salvando De una forma Medio tirada De los pelos El pequeño Guerra Vestido de Scout Trooper Es una saga De capítulos Muy buenos Son Te diría que El principio De la Tercer temporada Es muy bueno Pero en esto Podemos ver Como Este fanatismo Por el arte Y por la cultura Y hay unas charlas De arte Que se dan Entre Las herencias Tuilex Y como Throne ve las cosas Que es hermoso Es hermoso Si Diego No Te iba a decir Que Justo lo que vos decías En los capítulos Que la rescatan A Hera Es medio Es medio Es medio Infantil Si querés Que en las narices De Throne Que no se le escapaba Nada Y que se yo Esra Vestido de Scout Trooper Y que se yo La terminan rescatando Está bien Está bien que es una serie Animada Pensada para niños Pero bueno Que se yo A ver Es infantil Es infantil Me parece Que está bien Y suma un montón A lo que es El desarrollo Del personaje Adentro de la serie O sea Te lo llaman Como el capo De lo capo Pero Empiezan Te empiezan mostrando Todo Te empiezan mostrando Como él Es primero Un fanático del arte Y como es un gran estratega Y como de a poco Va desentrañando Si querés La célula rebelde Hasta que En los últimos capítulos Que se llaman Es otro Tronco Completamente Diferente Al primer capítulo En tan solo Un año de historia Si 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 Fuck ¿Qué pasa? Me están llamando Por otro lado Si me llaman Perdón Pero Perdón Voy a tener que cortar Y vas a tener que seguir Vos haciendo tiempo Hasta que yo me sube Volte a la llave Vos me entendiste Vamos a hacer un poco Más rápido Ok Tras estos hechos Él llega a liberar Lo tal Específicamente Llegan Perdón Llegan a Si Si suceden Me fui mal de tema Perdón Perdón Se van los hechos Pasados los hechos De Ryloth Él descubre que Jera Es una miembra De la célula rebelde De la célula Automáticamente se va Al Lothar Que es donde tenían La fábrica El problema Más grave Empieza a investigar Un poco más Al Fénix Que ahí lo tenés Que con esta Bienísima foto Terminamos La semana pasada Y sobre todo Se centra mucho En lo que es El arte de Sabine Le llama mucho La atención El Fénix El ave Que dibuja ella Que sería El nuevo origen Canónico Del logo De los rebeldes Cada uno Se va a querer Yo arrancaba el origen De Star Killer Viejo Pero bueno Está bien Que ahora una niña Mandaloriana Le dibujaba Porque se le cantaba El traste Está bien En este momento Hay mucho atentado A fábrica Hay mucho atentado A centros rebeldes Y sobre todo Empiezas a buscar Se centra en buscar La base de operaciones rebeldes Pero él no solo Se sienta esto Se sienta con un grupo De aliados Y pasame a la foto Que sigue Y entre esos aliados Estaban nada más Y nada menos Que Calus El agente Calus Junto a él estaba Price Y algunos otros imperiales De gran nombre Pero en este momento Se empieza a dar cuenta De que Aparte de la célula rebelde Tiene un topo Adentro del imperio ¿Sí? Y en esa foto Que estamos viendo Lo tienen literalmente Frente a sus azules narices Descubre Descubre Hay un gran capítulo Donde hay incluso Otroides vecinos Que quieren matar a Tron Porque Como todos sabemos Tron era capo En artes marciales Y entrenaba Oides asesinos Pero bueno Pasan cosas Llega Termina Descubriendo Efectivamente Que Calus Es el agente Encubierto Pasame a la foto Que sigue Me parece que era Sí Bueno Pero no le dice nada Tipo ¿Querés informarle A los rebeldes Al Fénix? Informale Pero yo sé Que vos le estás informando Lo deja pasar Diciendo Este en algún momento Me va a tirar la tecla Sigue pasando un poco El tiempo Cuestiones con Mod Mod Mac Con una captura Fuerte O sea Con un precio De cabeza Muy fuerte Y la va a buscar No llega A intentos de hackear A Chopper A ver si consigue Más información Un poco lo consigue Pero no rinde Grandes frutos Le empieza a ir bien En la investigación El mimísimo Palp Le manda Un escort Personal De Save Death Trooper Que ahí Los podemos ver Y al final Transmitir a los rebeldes Y Tron Sabía que le iban a transmitir A los rebeldes Entonces solamente Se metió Tipo al servidor Y dijo A ver A dónde está El transmitter Ah mira Al sistema Gracias por tanto Calu Y le mandó Un emoticón Tipo Y ese emoticón Porque es medio así Literalmente Tipo y Calu Si se ve Ahí me tengo que escapar A dónde me tengo que escapar No era tan boludo Calu Pobre Me caía bien al final Pero bueno Vamos a entrar En la segunda parte Del bloque 2 Y poneme la foto Lo primero que hace Como todo Gran estratega Es bombardear Desde el espacio ¿Por qué? Porque la forma es limpia De matar a todos Digo O sea Pero si recordamos Y yo supongo Que todos hicieron la tarea Y dieron reves Había encontrado Un generador de escudo Que andaba mal Usó un gran capítulo Con unos droides Separatistas Hermoso capítulo Que lo hace funcionar Entonces Trump dice Ok No funcionó Bravo rebeldes Bravo fénix Vamos entonces A pasar Al Asalto por tierra Al Grom Assault Que me encanta mucho Ahí lo podemos ver Como con varios AT-AT Todos liderados Encabezados Por el mismísimo Tron Empiezan a meterse En Athoron A invadir La base Chopper Porque así se llamaba Chopper Gran nombre El problema es que En este planeta En este sistema Y en este mismísimo Momento Está por ser Que se llamaba El Bendu Si ese es un gran momento Para que me pongas Cámara Tipo cuando decís El O un eco Tipo Bendu Bendu Que el que no se acuerda Exactamente Te hago acordar rápido Era un Force Sensitive Era un Jedi No Era un Sith No Era un Ente Súper Sensible De la fuerza Te diría casi Un hijo mismo De la fuerza Completamente Imparcial Si De alguna forma Al Bendu Le importaba Muy poco El destino De la galaxia El estaba Para brindar Su sabiduría Para brindar Su consejo A quien Lo pidiera Pero No más que eso Era como Un Era como internet Puede ser usada Para el bien O para el mal Pero está Eso Era el Bendu El problema Es que En el momento De la invasión Kei Nanjanus Lo va a ver Y dice Porro Dale Lojo Es el imperio ¿Qué onda? Te vas a quedar Cruzado brazos Y el Bendu Le dice Sí Porque tenía voz grave Porque es el Bendu Sí O después También Se lo cruza El mimísimo Throne Que Throne Lo mire Y le dice Vos sos tanta cosa Vos Te vas a morir Y a nadie Le importa Y el Bendu Le dice unas palabras Que Cito Textual Le dice Puedo decir Que yo me voy a morir Pero Yo a vos te pronostico Miles de brazos Sosteniéndote En un frío Abrazo Que te llevan Al vacío Y son tipo Idiota Mátenlo Y un montón de gente Le empieza a disparar Y el Bendu Se hace Uno con la fuerza Y se transforma En una tormenta Eléctrica hermosa Que empieza a matar Imperiales Empieza a matar Rebeldes Empieza a hacer Chorga Todo lo que se le cruza ¿Por qué? Porque el Bendu Era uno con la fuerza Es algo que ni Kanan Ni Throne Supo entender En el momento Que lo bardearon Entonces el Bendu Como que se enoja Con todos Manda literalmente A todos A cagar Y rompe Todo el sistema De Throne Mientras Los rebeldes Se escapan Al sistema De Shavin Y Throne dice Bueno ok Los hice un poco Mierda Tienen Que armar Una base nueva Es como una victoria Yo me siento Bien con él Throne El empate Le caía bien Medio que ganó Porque contra la base Se la destruyó Si es cierto Mujieron varios En el camino Que se yo O sea Es una especie De victoria Si querés Paso seguido Los rebeldes Se van Arranca Un sistema Que No solía Tener muchos problemas Era un sistema Pacífico Y tranquilo Se llamaba Mandalore Todos granjeros A variar Claro Toda gente Todos hippie Todos budistas Tienen una especie De guerra civil El imperio Quiere abrir Unas fábricas Entonces Lo que pasa Básicamente Es que descubren Un arma Que había creado Nada más y nada menos Que Sabine Que se llamaba La duquesa De Thach Que atacaba Directamente Metales O sea Todos nosotros Tenemos Vescar Ponele ahora Para hacerlo canónico Con Mandalorian Todas las armaduras Con Vescar Bueno Le tiran rayos Onda emperador Y desaparecen Y era más o menos así Según A qué metal Le pongas Eso que acaba De poner Diego En pantalla Es literalmente Lo que hacía La duchess Que le había Generado Sabine Entonces Sí, porque Sabine Anteriormente A ser rebelde Había laburado Para el imperio Era gorra Bueno Era casco ¿Entendés? Gorra Casco No Perdón 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 Bueno Tron lo que hace Literalmente Es tomar El Del duchess Y Modificarlo Para que ataca A los Mandalorianos Y no ataca A cualquier Mandaloriano Ataca A el clan De Sabine Porque Era Mara Leche Y está bien Que sea Mara Leche Porque el Félix Escuadrón Le venía rompiendo Las pelotas A su montón Loco Dejame hacer mi trabajo Muéranse Y ya está O sea O dejen de atacar Vases imperiales No tienen otra cosa Me explica No tienen otra cosa Así Por lo que hay que hacer Entonces Por eso es que Se la agarraba Con ellos Entonces ¿A qué ataca? Al Clambren Directamente Hay un montón De situaciones familiares En donde Satín se la cruza De traidora Después Satín Se quiere Reivindicar Y al final Satín termina Tomando control Del arma Y la apunta A los imperiales Y cuando lo está matando Todo dice Esto es la mejor Parte de Rebels Te diría Termina diciendo No, la segunda Mejor parte de Rebels O están matando A todos los imperiales Porque la programa Para atacar A la armadura De los Stormtroopers Los están matando Todos Y dice No, ok No los voy a matar A todos Vámonos Y cuando se van Literalmente Estaban adentro De un imperial destroyer Dicen No los voy a matar A todos Ok Seguime en esta Dice Ok Vámonos Vamos a poner Esta bomba Y nos vamos a ir Y se van Y el imperial destroyer Explota Me preguntan Es cierto Es cierto Es cierto A todos los Stormtroopers Que estaban adentro De la imperial destroyer Cuando explotaba Que no era morir O sea No Al final Si los hubiese matado Con la duquesa Capaz que sufría menos No sé No sé No sé Es rarísimo Es rarísimo Pero bueno Automáticamente Después de eso Storm es citado En Coruscant Para discutir Unas cositas Que se llamaban En plan Stardust Y con esto Le pido a Diego Que ponga una foto Que esta no es relacionada A la serie animada Pero ahí lo podemos ver Con el emperador Y con Vader Que Vader está haciendo De estante Era claramente Era el El tipo Era la función Claro Era el che pibe Poneme la proyección Vader Mientras los adultos Discutimos Entonces Mientras pasa Mientras Mientras Vader Estaba ahí Con Perdón Mientras Storm estaba ahí Con Vader Falc Estaba Krennic También Estaba Tarkin Estaban todas las grandes Cabezas del imperio Ahí reunidas Discutiendo el plan Stardust Los rebeldes dicen Ok Este es nuestro momento De recuperarlo Hasta ahora Desde que apareció Azulín Nos pegó en Ryloth Nos pegó en Mandalore Capturó gente De nuestro equipo Capturó Lothal Estuvo explotando Lothal Vamos a recuperarlo Ya está Estamos todos de acuerdo Ok No les es fácil Porque apenas Quieren capturar Lothal Primero les capturan A Jera Después cuando Quieren Recuperar A Jera Pasaba la foto Que sigue Pero antes Yo sé que no No solemos Interrumpir Los análisis Porque después Los cortamos Y los subimos Por separado Pero Manuel Bayón Tiró un superchat De 100 mangos Y después Mariano Victoria Tiró 500 mangos Y dice Con esto Llegamos a la JIN Y sí Chabón Llegamos a la JIN Que se va a ir Al fin del programa Más loco Vamos Manuel Tenés el número 15 Y Mariano El número 16 Automáticamente Y 18 Sí llega Mi contabilidad Y hice un perito En técnicas bancarias Y positivas Mi contabilidad Dice que Llega Aplauso para ustedes Y sinceramente El equipo de Star Loser Les agradecemos Eternamente Si quieren seguir Tirando superchat Obviamente Participen Todos los que Colaboren Están participando Por la JIN Que sortea Al final del programa Exactamente Igual Bueno Ahí estamos En la parte Más triste Y lo que está Relacionado A lo que yo decía En el vivo de Instagram Previo de Star Loser Show Cuando Gera Es capturada Viene toda esta situación De que él la va a rescatar Y al final Kanan El Kanan maduro Porque aparentemente Los jedis Cuando se hacían Al principio Tenían un poquito De barba Después se afeitaban Para mostrar Que maduraron Y cuando se llevaban A viejos Se dejaban la barba Era como Las etapas Era barba Sin barba Con barba Ya maduro De pelo corto Y afeitado Casi padre Te diría En este momento Hizo lo único Que ningún Fucking J Hizo en su vida Que era sacrificarse Por alguien más Exactamente Tiene la explosión Y salva A Gera Y a Erba Y mientras Mientras Hacía análisis De personaje Y recordaba Ese momento Leía este libro Que son Los orígenes De cómo se conocen Esra Perdón Hera Y el muñeco Y todo Te juro Estaba leyendo Y me cayó Un lagrimón Porque acordándome De todo lo que Estaba pasando Porque ya sabía El final Era como ver Crónica De una muerte Anunciada Pero Volviendo a Throne Sí Bueno Al chabón Claramente Con todos Estos quilombos En la explosión Básicamente Esa explosión Que venía atrás Era una explosión En una fábrica De combustible Tranca ¿Cómo que lo llaman? Y le dicen Che boludo ¿Por qué se pudrió todo? ¿Te fuiste 5 minutos? Los 5 minutos Que te fuiste Se pudrió todo Se pudrió Ok Llega con su nave Cuando ya Para cuando llega Los rebeldes Habían tomado Toda la capital Del hostal Entonces Trón Ni tonto Ni presoso Tranca le dice Ok A ver Vamos a hacerlo corta Ustedes están abajo Yo estoy arriba Yo bombardeo Se mueren todos Tipo No sé si la pensaron bien Recapaciten Lo que están haciendo Porque yo toco un botón Y la quedan todos A mí me chupan un huevo Los troopers Que ahí abajo A mí me empujan Entonces Esra dice Bueno Para maestro Para Vamos a hacer una cosa Me entrego yo Mataste a mi maestro Soy el último Jedi Que queda acá Si querés De alguna forma Yo me entrego Entonces Y acá Retomamos lo que hablábamos Un poco Esra Se es llevado A la quimera Al Imperial Destroyer Que estaba En manos de Zron Y pasa una cosa Que es hermosa En la serie Zron lo lleva A una habitación Y lo pone A que discuta Directamente Con Palp Vía holograma O sea Vía holonet Si querés Pero Erra empieza a discutir Directamente con Palp Que es una cosa Que es un nene Si me entrego ¿Por qué ¿Por qué Lo llevaron A un palp Es medio raro Pero pasaba Sí El tema es que Erra se escapa Shit happens Se va De vuelta Al cockpit Del Imperial Destroyer Mientras tanto El resto Del Phoenix Squadron Del Phoenix Squadron Había citado A los Purgil Que son esos Calamares Intergalácticos Gigantes Están ahí Esos son los Purgil Siguiendo las órdenes De Erra Que era súper amigo Tenía un gran poder El Beast Force Beast Control Force Tenía un nombre Más técnico Force Beast Force Force Tenía un nombre ¿Te acuerdas? Que en los juegos viejos Tenía un nombre Que podías controlar Los animales Podría hablar Con los animales Erra era súper capaz De hablar con los animales Se llevaba bien Con las ballenas Intergalácticas Entonces La sumonea La llama La cita En ese lugar En ese momento Igual Aquaman Otra conexión Con Aquaman Es verdad Es verdad Pero no me bardees A Erra Aguante Erra Gil Los Purgil Abrazan La quimera Y se la llevan Al hiperespacio Así desapareciendo Y dando fin A la historia De Erra Y por el momento De Throne En la línea Canónica Pero 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 Pasame a la foto Que sigue Bueno Ese es el momento Este es precisamente El momento Donde las ballenas Agarran a Throne Y Plum Se van todos Para el hiperespacio Y así termina Star Wars Rebels Básicamente Exactamente No, no termina con eso Pero así termina La historia de Throne Y a la cara Pero según nos dicta El Ultimate Star Wars Que es un libro editado En el 2018 Si mal No recuerdo Porque es la New Edition Dicta Que tanto Es Como El mismísimo Mi Raúl Urubodo A.K.A. Throne Sobrevivir Y hasta acá llega La historia Canónica Que conocemos De Para 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 Porque yo siempre Te vendí Que en Throne Era el eslabón Perdido Si La unión Perfecta Entre Canones Vos me decís Ok En Canón Me imagino En el Legends Me imagino Que pasaron Tipo Mil cosas Sabes que No En Particularmente En toda esta etapa Básicamente Desde el 11 Antes de la batalla Sabin Hasta el 1 Antes de la batalla Sabin Que es exactamente Cuando se pierde En el hiperespacio En el universo De Legends Lo único que pasa Es que Quiere meter Un poco De tecnología Cheese En los TIE Fighters Que es algo Que vemos En Rebels Que él quiere Modificar Los TIE Fighters Que nunca se lleva A ver Hasta recién Las First Order Te diría Pero él quiere Modificar Los TIE Fighters Y hay un par De TIE Fighters Advance En varios capítulos De Rebels Por otro lado Lucha contra Los Kaleches Un poquito Cosas Random de la vida Y lo que más me gustó A mí Que esto te va a encantar A vos Es Cuando empieza A buscar La casa De La casa De casarlo A Morgan Cattern A.K.A. El padre De Kyle Cattern Exactamente Eso Esas boludeces Literalmente son Dos boludeces Tres boludeces Es lo único Que pasa En el universo De Legends Y una Y una de las Tres boludeces Es completamente Canónica Que es que Quiere modificar Los TIE Fighters O sea Que dándole El cierre A la columna Del personaje De esta semana Una vez más Cerramos citando La situación De que El gran Almirante Estrón Sería El personaje Que unifique Definitivamente La esencia Del universo Legends Y el universo Canónico De Star Wars Timothy Sam George Lucas Y Ratón Miguel Gracias Por tanto Gracias por tanto Quiero tomar Un comentario De nuestro Moderador El señor Felo Que venían Hablando por ahí Que Throne Tiene un final De mierda En Rebels Y Felo Le responde A Nico Que Los dos finales Son chotos ¿No? El de Legends Es más Choto Todavía Te podría llegar A decir Pero de eso Vamos a estar Hablando La semana Que viene ¿No? La semana Que viene Vamos a estar Hablando De la Continuación De esta Historia Que claramente En el canon No está Escrita Aún Pero sí En el universo De Legends Entonces Vamos a estar Hablando La situación De Throne Una vez pasada La batalla De Jabin Y cómo siguió Su historia Y Veremos En un futuro Quizás No tan lejano Si esa historia Se condice Con lo que nos Cuente Disney Por el momento Podemos decir Como no hay nada Sobre escrito Podríamos Casi decir Que todavía Esa historia Es canónica Porque todavía No hay nada Que lo contradiga Aunque sea Digo yo Habrá que ver Cómo volvió Con los Purgil Pero No hay nada Canónico Escrito Sobre después De la batalla De Jabin De la batalla De la batalla De la batalla De la batalla Gracias por ver el video.